¡Suscríbete al canal! 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 ¿No va a hablar algo alusivo a las madres? ¡Suscríbete al canal! 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 Porque es que la Biblia dice que las profecías pasan, la ciencia pasa Pero el amor, ¿qué? Permanece Lógico que el amor tiene que tener, siempre tiene que tener, ser cultivado a diario A diario, a diario, a diario tiene que ser cultivado Pero cuando hay un verdadero amor hay estabilidad, hermano Entonces, perdón Cuando usted cumple, uno de los faltantes en la pareja es cuando uno cumple ese te amaré En tiempos buenos, en tiempos malos, saqueos difíciles de la vida En la escasez en el desierto, etcétera Te amaré Cuando tú puedes cumplir esa promesa, tu hogar permanece Porque el amor es lo que hace que el hogar permanezca Lo que el hogar hace que permanezca no es el carro, no es el auto Ahora, cuando usted es un hombre económicamente pudiente y llega a perder su economía Y su esposa lo deja, ese cuero nunca lo quiso a usted Nunca lo quiso Y le digo así porque cuando hablo esa palabra despectiva Es porque no merece que le diga esposa No merece que le diga esposa Porque cuando uno está más mal, es cuando la esposa debe estar más cerca de uno O cuando la esposa está más mal, es cuando uno debe estar más cerca de esa esposa Cuando la pareja está pasando una crisis y el otro se abre Como dicen los muchachos del parche, o sea, del hogar Y no está ahí, entonces no, no funciona Yo conozco un caso aquí Me tocó tratarlo Y es de un abogado muy, muy presente aquí en Bucaramanga Déjame ver, un abogado Déjame ver Olvido que se había especializado él Pero, pero era, el hombre era muy, muy, muy bueno Él tenía su arma de dotación Y cualquier, y le voy a decir Él tenía sus, los dos carros Su finquita, su casa Tenía dos hijos, una esposa Que era una belleza de mujer Comillas Pero él Limpiando el arma Accidentalmente se dio un tiro Y se dio un tiro Y el tiro le estaba limpiando O sea, como Y accidentalmente abrió Y se dio un tiro en la cabeza Al darse tiro en la cabeza Él quedó mal Quedó como un, no quedó como un vegetal Pero Quedó muy mal Reconocía a sus hijos Pasó creo que dos meses en coma Dos meses y medio en coma Y, pero luego Despertó el coma Reconocía a sus hijos, a su esposa Pero no retenía su saliva Siempre estaba así Y luego que salió de la clínica Se lo llevaron para su casa Y a los siete meses La mujer lo abandonó Pero fuera a abandonarle Le quitó la casa La finca Los dos autos Y luego lo arrinconaron O lo arrimaron Donde sus padres Yo pregunto ¿Esa mujer lo quería? No Ahí es donde hablo de cuero Es mujer No, no, no hablo No quiero hacer sentir mal A las hermanas Más que en el día de la madre Pues que Es que es un cuero No es una mujer Porque la verdadera mujer Entre más Uno está pasando una crisis Y le dice Mijo aquí soy contigo Yo prometí en el altar a Marte Cualquiera sea la situación Ayer comíamos pollo Hoy estamos comiendo arroz calentado Pero aquí estoy contigo Porque te voy a seguir amando Sea cual sea la situación Porque yo no me casé Por lo que tú tienes O por lo que sabes Me casé porque te quiero Y el amor No consiste en eso Ni en el carro Ni en la finca Consiste en lo que hay Dentro de mi corazón Eso es el verdadero amor Ese es el verdadero amor Ahora Lo que la pareja Lo primero que tiene que cumplir Para que permanezca El hogar es las promesas Esas promesas Lo que yo prometí Porque esa gente hermano Que prometí aquí en el altar Y luego corren como gallinas Asusadas Son cobardes Ahora En el hogar vienen problemas ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien se ha acosado Alguna vez enojado Con su señora? Ya, ya, ya están saliendo Renuncia al fariseísmo Y levante la mano Ah, ya, bueno ¿Quién no se ha acosado Enojado con su señora? Eso Yo creo que si el ángel Gabriel Se pusiera a casar También algún día Se enojaría con su señora Es normal en un hogar Es normal Ahora ¿El primer deber es qué? No, no, no ha habido ¿El primer deber de la pareja es qué? No, no es amar Es cumplir Las promesas Que hizo En el altar Ok Segundo deber El segundo deber de la pareja Lo vamos a llamar El ejemplo El segundo deber Lo vamos a llamar El ejemplo El ejemplo A pesar de nuestras luchas Y dificultades diarias El ejemplo Mira, yo le voy a decir algo A pesar de que como pareja Tenemos dificultades Y a mí me gusta incluirme Porque no quiero que vean A los pastores Como los super Archimega Macrosantos Tratamos de vivir en santidad Eso sí Pero Al fin y al cabo Personas Decir que a veces Nos pasamos dificultades Que no tenemos inconvenientes Etcétera Decir Cuando yo digo ¿Quién se ha acosado Enojado con su señora? Todos dicen Y yo levanto la mano Porque si no la levanto Y dicen Ay, mira, el pastor Nunca Faltaría la verdad Y sería hipócrita Y los hipócritas No van al cielo Gracias por su amén Ahora Dije que el segundo El primer deber Es cumplir las promesas Hechas en el altar Y el segundo deber Es ser ejemplo A pesar de nuestras luchas diarias Y nuestras dificultades Del diario vivir Ser ejemplo Para nuestros hijos Recuerda que nuestros hijos Son el reflejo De la vida Que nosotros llevamos En el diario vivir La cual es transmitida A ellos A través del ejemplo Mira, yo siempre he dado Un consejo a la pareja Y es el siguiente Yo le he dicho lo siguiente Cuando usted discuta Con su esposa No lo haga delante De los niños No regañe a su esposa Delante de los niños Ni se falten al respeto Delante de los niños Ni con los niños tampoco Porque no se deben faltar Al respeto Pero Como toda discusión De pareja No discuta Delante de los niños No alcen la voz Delante de los niños Si tienen algún problema Le voy En su casa Hay algún cuarto Que sea como hermético ¿Qué dije de malo? Aunque sea el baño Si tienen algún problema Con su pareja Dígale Venga Mis Hablamos Vaya Cierre la puerta Manda a los niños A jugar Y arregle su dificultad Arregle su dificultad Pero no discuta Delante de los hijos Porque a los hijos No les gusta Que sus hijos discutan Entonces El ejemplo Comienza Por casa Por eso Que es lo que dice Ezequiel Capítulo 16 Verso 44 Tome nota Lo que sea tomando nota Voy a resumirle el texto Pero ahí hay dos Dos versículos Que son buenos Que los lee en casa Porque es que no me da el tiempo Pero ahí hay Un texto que dice Tal la madre Tal que La hija Ahí se resume Pero lo vas a leer en casa Ezequiel Capítulo Capítulo 16 Verso 44 Al 47 Nos habla Que lo que hace La madre Lo hace la hija Y lo hace la hermana Porque el ejemplo Que da mamá Lo va a imitar la hija Dígame Dígame una de las cosas Hermano Cuando comienza Donde comienza Un hijo a ser borracho Viendo al papá Correcto Donde comienza Una Una niña Déjame ver Hacer medio Medio patiloca Llamemos bailarina Etcétera Etcétera Por allí Que no puede estar en casa Viendo una mamá Que no puede estar en casa Entonces nosotros Tenemos que ser un ejemplo Mira Lo mejor Para corregir a un hijo Es decirle Usted me ha visto hacer eso Esa es la autoridad No le sucede A lo que yo he contado Una vez un niño Cogía a su hermanita Como de 7 años Era él Y cogía a su hermanita Como de 4 Y le estaba arrastrando Del pelo Y la niña grite Cuando el papá vio Se ha quitado la correa Y se viene Le quita a la niña Y le va a dar Y le dice No, no me pegue papi Y él antes de pegarle Le dice ¿Por qué haces eso? Y él le dice Ay fue que yo vi Que la vez pasada Su merced Cogió a mi mamá Y le daba de punta a pies Y yo quería hacer lo mismo ¿Por qué? Porque eso era lo que el niño veía Entonces lo que ellos ven Eso lo quieren hacer No venga con ese consejo Que da el borracho Que llega medio borracho Con la botella de licor Y el niño ve la botella Y la va a coger Y le dice Papi Su merced no puede beber Eso es para nosotros Los grandes ¿Usted cree que es un ejemplo? No Yo he hablado con muchachos Que le dije ¿Dónde se pegó la primera rasca? La primera juma Y me dijo En mi casa Y le dije ¿Cómo metió usted licor a su casa? Y le dijo No, yo no Mi papá era el que la tenía El ejemplo hermano querido Entonces cuando uno es ejemplo Déjame decir Cuando usted oye maldecir a un hijo Decir una mala palabra Usted lo puede castigar con autoridad Cuando le dice ¿Ha oído eso de mí? ¿Me ha oído ser vulgar aquí? ¿Me ha oído maldecir? ¿Me ha oído decir eso a su mamá? ¿A sus hermanos? Ahí tiene autoridad Pero cuando usted es un vulgar ¿Cómo va a castigar a sus hijos? Porque son vulgares Castíguese usted primero Agárrese a puñetazo usted primero Y luego si corrija a sus hijos Uno tiene que ser ejemplo primero Amén Uno tiene que ser ejemplo El ejemplo hermano Mira que miremos Cómo podemos impactar Nuestras futuras generaciones A través del ejemplo Esto si lo voy a leer Aunque sé que el tiempo ha corrido Pero mira Segunda de Timoteo Eso ustedes lo saben Segunda de Timoteo Me gusta mucho este texto Segunda de Timoteo Capítulo 1 verso 5 Segunda de Timoteo Capítulo 1 verso 5 Dice Retrayendo a la memoria La fe no fingida Que hay en ti O sea en Timoteo La cual habitó primero ¿En quién? ¿En quién? En tu abuela Loida Y luego en tu madre En tu madre Eunice Y estoy seguro Que en qué Que en ti también Mire lo que es el ejemplo La abuela Loida Le dio ejemplo a Eunice Eunice Le dio ejemplo a Timoteo Timoteo Le dio ejemplo a Timoteito Me imagino que así Se llamó el hijo ¿Cómo puedo yo Impactar mi generación? Yo no he sido el modelo Aclaro el modelo de hombre Pero he tratado De darle un ejemplo A mis hijos Yo he tratado De darle un ejemplo A mis hijos Y ellos Están imitando El ejemplo que les he dado Por eso sirven en el altar Porque tú tienes que ser Si no un modelo perfecto Debes procurar Ser un ejemplo Para tus hijos Amén Tercer deber Primer deber ¿Cómo se llama? No, es que quiero que se le quede Primer deber ¿Cómo se llama? Cumplir las promesas Hechas en el altar Segundo deber Ser ejemplo Hablamos A pesar Sí señor De las dificultades Gracias Qué bueno que es tomar nota Mira eso Segundo deber Es ser ejemplo A pesar de las dificultades Del diario vivir Perdón El segundo ejemplo Y el tercer El tercer deber De la pareja Es La provisión Diaria ¿Cómo se llama el tercer deber? La provisión Diaria Oígame bien eso Si en la pareja Hay amor Hay comprensión Y hay pasión Pero no hay provisión Las cosas no funcionarán En la pareja ¿Me oyeron? No funcionarán En la pareja ¿Por qué? Porque amor Con barriga vacía No funciona ¿Qué es Con decirle a ella Mami te amo Te quiero Deme para el mercado No tengo Eso no funciona Provisión Y por eso De tener en cuenta Los que quieren casarse ¿Qué dije Al comienzo de la enseñanza? Que hay dos cosas Que uno adquiere Cuando se casa Y uno es Deberes Y el segundo es ¿Qué? Responsabilidades Un ejemplo Mis hijos Los dos Los tres solteros Que quedan en casa Déjame ver Uno, dos ¿Cuántos me quedan solteros? Yo olvidé la cuenta Si tres Gracias por ayudarme Los tres solteros Que me quedan en casa Eso no se preocupan Ni por pagar agua Ni por pagar luz Ni por pagar Cuota de casa Ni por Hacer mercado Cada ocho días Ellos siempre llegan Y abren la nevera Y eso está lleno Y no es Y no es que Eso sea como Que ellos dicen Llénese la nevera Y la nevera se llena No, ellos simplemente Llegan y abren Y sacan lo que quieren ¿Quién debe preocuparse De que esa nevera Permanezca llena? A mí me gustan Estas enseñanzas O porque los confronto O les hago tener miedo Una de dos Pero la pregunta Que estoy haciendo es ¿Quién debe preocuparse De que esa nevera En casa esté llena? ¿Quién? No, diga yo Y mi marido Si es mujer O diga usted Yo y mi esposa Ustedes son los que deben Preocuparse Porque ustedes son La pareja Los chicos no Vuelvo a mi casa Entonces Yo cada Ocho días Sagrado Si usted va Me ve en alguno De esos almacenes De cadena Empujando un carrito ¿Quién me ha visto Ayer por ahí? ¿Alguno de ustedes Me ha visto Ha tenido la oportunidad? Me dicen Hermanos Ay, me haciendo mercado Sí, porque algunos Quieren que el pastor No hace mercado ¿No? Sí, sí Ustedes me ven ahí Con el carrito ese Pero luego que Mi esposa Lo único Yo cuando veo Ese morrocote Todavía más Y todavía hace falta Y el problema Es cuando pasa Uno a la cajera 85, 85 mil 150 mil 170 mil 220 mil Se pare Y luego Cuando le cobran Entonces Uno es el que empuja El que paga Y el que carga Sí, eso es verdad Eso es lo que hace uno Serio O no me diga Que a mí es el único Que me sucede Que el único Soy yo Yo no creo Pero así me sucede Yo empujo Pago Y cargo Pero Uno se complace Porque eso Es el deber Y es la responsabilidad De uno A mí me parece Muy faldudo Cuando faldudo Hablo de faldas Del hombre Que luego Que está haciendo mercado Hay tanta gastadera Pero aquí no comen Tragan Ay, mire tanto Que uno No ve Ay, mejor no digo la palabra No llore Si no, ¿para qué se casó? ¿Quién le mandó? Decirle Amor mío Te casas conmigo Porque si no te casas conmigo No existo Ahora exista Pagando papito Exista Ahora sí Pagándolo de la rienda Exista Exista Este data Crédito Eso es Eso es El resultado Del amor Es el resultado De las promesas Y es el resultado De contraer matrimonio Deberes Entonces Tiene que haber provisión Y cuando hablo de provisión Ok Ella puede ayudar Pero quien debe proveer O el que está en la obligación directa Es el hombre Lógico No digo que la mujer no ayude Ok Ayude Pero el hombre Es el que debe estar a la cabeza De la provisión Ese cuento que hay Que el hombre es el que se queda lavando la loza Y ella es la que trabaja Él es el que debe estar trabajando Y puede que ella se quede en casa Cuando La economía no alcanza Y ambos trabajan Que bendición Ambos proveen Pero el hombre es el que debe proveer Ah ya se pusieron de acuerdo Si no me la cree Por favor Habla en primera De Timoteo Capítulo 5 Verso 2 Primera de Timoteo 5.2 Por favor 5.2 Primera de Timoteo 5.2 Ay Dios mío Ay Dios ¿Qué fue lo que dije hermano? Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ah no aquí está Es que No Hermano Me va a tocar cambiar las gafas 5.8 5.8 Yo veo un 2 Y es un 8 Léalo conmigo en voz alta A la voz de 3 1 2 3 Porque si alguno no provee Para los suyos Y mayormente Para los de su casa Ha negado la fe Ahí está Póngale la firma Si alguno no provee Para los suyos Y mayormente Para quien ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Óigame bien eso Que usted Si puede Puede ayudar A proveerle a su hermano A su hermana Al tío A mamá Debe ayudarle a proveer Y a papá Pero dice A quien tiene que primero Proveer Es a los de su casa ¿Y cuál es su casa? Usted y sus hijos Esa es la primera Prohibición Entonces dice Que si usted no provee Para los suyos Dice que ha negado ¿Qué? La fe Yo no admito Que aquí hay alguien Que vieja a la iglesia Y se parten Danzando Uy santo Uy Y en la casa La gente aguantando Hambre Eso no es un cuento Eso es religiosidad Porque si hay un hombre Lleno del espíritu Es un hombre Que llena la provisión Llena su casa De provisión Y llena sus hijos De bendición Este es el verdadero cristiano Entonces Óigame bien La provisión En la pareja Hace que el amor Crezca Y que los cimientos Del hogar Sean más profundos Cuando hay un hombre Que provee ¿Qué puede decir Esa mujer? ¿Qué puede decir? Si tiene un hombre Que provee Para el arriendo Provee para el mercado Ya puede decir Gracias que me dio Un hombre bueno Pero cuando no da nada Hermano Ni lástima Cuando todo se lo bebe Cuando cada que le piden Para el mercado Llega amanecido Y luego llega arañado Por aquí Con morados Mi hijo ¿Qué le pasó? Me atracaron Cuatro mujeres En un cabarelo Atracaron La ruñera Un poco de gata De esas Qué rico es enseñar La palabra ¿Cierto hermano? Ok Sigamos pues Óigame bien Primer deber Es que quiero que se diga Primer deber Cumplir las promesas Segundo deber Tercer deber Provisión Diaria Cuarto deber De la pareja Oración E intercesión Por la vida espiritual Moral Y física De sus hijos Eso es el pan De cada ocho días Que yo lo hablo aquí Intercesión diaria Por la vida espiritual Moral Y física De sus hijos Si usted Si usted lee el libro De Job El capítulo 1 El verso 4 y 5 Usted va a encontrar Que Job Cada día Hacía altar Y sacrificio Porque decían Quizás mis hijos Han pecado contra Jehová Y hablan plafemado Era un intercesor Era un hombre Que clamaba Por los hijos Óigame bien Los padres Somos llamados A ser intercesores De nuestros hijos Antes de interceder Por la iglesia Oiga bien Lo que estoy diciendo Antes de interceder Por la iglesia Antes de interceder Por la economía Antes de interceder Por el país Antes de interceder Por otra cosa Usted debe interceder Por sus hijos Yo les he dicho Y eso ya Lo tiene super grabado Que yo he orado Por mis hijos Desde que estaban En el vientre materno Y aún hoy Después algunos De ya de viejos Yo sigo orando Por ellos A diario Raro El día que yo no oro Por ellos Raro Y el día Que Dios me llame Ese día tal vez Habré orado Por mis hijos Porque es la única forma De uno De tener los propósitos Que el diablo Pueda tener con ellos Porque usted no cree Que el diablo Se queda así Maniatado Si hay algo Que el diablo Aborrece Es cuando Es un hogar Que sirven a Dios En espíritu Y en verdad Y cuando el diablo Ve eso Trata por todos los medios Y hacer daño A ese hogar Por eso hay que interceder Por los hijos El quinto deber De la pareja Repasemos Primer deber Cumplir las promesas Segundo deber Ser ejemplo Tercer deber Provisión Cuarto deber Intercesión Por los hijos Y el quinto deber De la pareja Es Visionar Y proyectar A sus hijos O sea Condénselo En visionar Y proyectar El quinto deber Es visionar Y proyectar A sus hijos A un nivel Superior Al que usted Ha vivido ¿Me oyeron? ¿Dónde están Los padres Visionarios? Las madres Visionarias Les voy a contar Algo Mi vida De niño Fue una vida Muy miserable Algunos Se acuerdan De mi testimonio Otros no Pero mi vida De niño Fue muy miserable Yo nunca supe Lo que fue un carro Un carrito De juguete Mi carro Yo me acuerdo Que mis carritos Eran latas Y el mejor carro Que yo tuve Les voy a contar Tenía como Tres añitos y medio Cuatro Era una lata De sardinas Desocupada Y le había abierto Un huequito Y lo alaba Con una cabulla Y ese fue El mejor carro Yo alaba Cosita de cartón Mis hermanas Nunca tuvieron Una muñeca No conocieron eso No porque fuera malo Porque mis padres Nunca pudieron proveer Para ello Entonces yo viví Una vida De muchas De muchas Dificultades De hambre De fríos Yo fui muchas veces A la escuela Descalzo Se me sangraban Los pies Porque las carreteras Eran desapadas De piedra Etcétera Entonces Cuando ya me hice Hombre Y conocí al Señor Y formé mi hogar Algo que yo Me proyecté Fue que por donde Yo pasé Mi infancia Mis hijos Nunca lo pasaron Jamás Ese cuento Que yo Yo me fregué Friéguese También No Eso es masoquismo Es egoísmo Y no es paternalismo Porque si yo Pasé dificultades Yo no quiero Que mis hijos Las pasen Así que Procuré siempre Que mis hijos Tuvieran un juguete Por sencillo que fuera Que lo tuvieran Que tuvieran un juguete Yo me acuerdo Que una vez Hermano Ah Habíamos Bueno Construido esa primera parte Todo ese primero Hasta el tercer piso Llevaba 12 años Sin salir de la iglesia A darme un descanso Y me puse de buena gente A decirle a la iglesia Hermano Llevo 12 años Me he salido Quiero darme unas vacaciones Con mis hijos Es Y les conté Toda la historia Le dije Me voy a ir para Orlando Uno de mis sueños Es que mis hijos Conozcan al A Mike Y a Pluto Y bueno Todo ese cuenterío Y la gente Amén Gloria a Dios Y me fui Y me quedé 8 días Llegué a los 8 días ¿Sabe qué hizo la iglesia? Era solo este salón Me puso en disciplina 6 meses No es que no podía predicar No les encantaba Que yo les predicara ¿Sabe qué hicieron Estos bandidos? Guardaron las finanzas Y dijeron No todos No todos No todos Y dijeron Ah si tiene para ir a Orlando A ver al ratón Mickey Debe tener mucha plata No a 10 miembros Entonces Porque la gente Es incomprehensiva Pero gracias a Dios Que yo no permití eso Sino que le seguí dando A mis hijos Y dando lo que ellos necesitaban Porque hay gente Hermano Mire Cuántos hijos de pastores Y hago un paréntesis Porque es necesario hacerlo Se pierden Porque la iglesia Pone a aguantar Hambre a los pastores Y los hijos Nunca tienen un juguete Los hijos de los Creyentes tienen juguete Tienen de todo Los hijos de los pastores No Tienen que tener Es una Biblia grande Debajo del sobaco Y decir Soy feliz Cristo me salvó No, no pueden No pueden disfrutar Una infancia Porque son los hijos De los pastores No Son humanos Y yo hice Que mis hijos Tuvieran O sea Que quemaran Cada una de sus etapas Dentro Del ámbito cristiano Y por eso Todos sirven a Dios Porque cada que Cada que salimos A algún lugar Que eran niños Íbamos a algún lugar Y la pasaban bien Yo les decía ¿Sabes por qué Sucede todo esto? Papito, nena ¿Por qué papi? Porque papito Dios No lo da Él no da todo esto Y ellos se creyeron Con la mentalidad Que todo eso que tenían Era porque papá Dios No la daba Y esa es una realidad Papá Dios Es el que nos da todo Porque de Dios Es que viene toda bendición Y toda la viva Amén Entonces Usted tiene hermano Que visionar Y proyectar Es un ejemplo Yo no alcancé Ciertos Ciertos lugares Académicamente Pero yo quiero Que mis hijos Todos sean profesionales Jaime Andrés Está haciendo un posgrado Y quiero que mis hijos Se preparen cada día más Todos tienen llamado Al pastorado Pero que no sean pastores Como los que fueron Nuestra generación pasada Que escasamente Los pastores del pasado Sabían medio leer Y escribir Y escasamente Algunos habían terminado El bachillerato Y eso a duras penas Lo que yo anhelo No solo con mis hijos Sino con Con el trabajo Que Dios nos ha dado Es más Yo le he dicho a los muchachos Cuando me ha permitido Predicarle a los muchachos Que hay aquí como mil jóvenes Yo le he dicho Yo quiero que todos ustedes Sean profesionales Que cada uno de ustedes Tenga una carrera Porque esta iglesia Dentro de 15 años Es una iglesia Donde la mayoría Son profesionales Amén Cree eso Aplauda al Rey Es un ejemplo Cuando hablo Que uno de los deberes De la pareja Es visionar Y proyectar a sus hijos Es un ejemplo Usted trabaja Como maestro De albañerería Construyendo casas O ayudante De construcción Usted dice Yo soy ayudante De construcción Pero mi hijo Va a ser un ingeniero Y ojalá me dé Dios La oportunidad De trabajar para él Proyecte lo que sea Ingeniero Usted que hace Yo soy constructor Y el hijo No Que pegue ladrillo Como el papá Eso no es visionar Querido Eso no es visionar Como si usted pegó ladrillo Y pega ladrillo Y no tuvo oportunidad No permita que su hijo Haga que su generación Suba de nivel Haga que sus hijos No peguen ladrillo Sino que manden A pegar ladrillo Amén Pero eso es visionar Son padres Que visionan A sus hijos Por eso Es un ejemplo Si usted es conductor De taxi O de camión Usted dice Mis hijos Van a tener Su propio camión Y van a ser Empresarios Del transporte Gracias por su entusiasmo Gracias por su entusiasmo Si usted es Solamente Usted es maestro De escuela Procure que sus hijos Sean catedráticos Amén Ahora Eso es proyectar Y visionar A sus hijos Para una generación De mayor futuro Y de más alto nivel Por eso Los jóvenes Que están aquí Que se piensan casar Casarse no es nomás Llenarse Eso es más casarse Hay deberes Que uno tiene que tener Irresponsabilidades ¿Cuántos sueñan Con proyectar a sus hijos? Así sé que hay algo Hermanos Pero nosotros No podemos Porque nosotros Hemos sido muy pobres Figúrese que Mi tatarabuelo Fue pobre Mi abuelo pobre Mi bisabuelo pobre Mi papá pobre Mi mamá pobre Y yo Pobre Mi hijo Será pobre Mi nieto pobre Mi nieto pobre Mi tataranieto Será Pobre Salga de esa mentalidad Llame las cosas Que no son como si fueran Es verdad Su tatarabuelo Fue pobre Su bisabuelo pobre Su papá pobre Mamá pobre Usted Usted llegó al Señor Siendo pobre Pero hasta ahí llegó Esa maldición Usted no será más pobre Porque ahora el Dios Que hizo el cielo Y la tierra Está con usted Y el Dios que hizo El cielo y la tierra No es pobre Usted va a salir De esa pobreza Es como lo que yo Anhelo con la iglesia Por decir Uno de Uno de mis Una de mis satisfacciones Es ver gente aquí Que llegó hermano Dispénseme la expresión Con una mano adelante Y otra atrás Sin nada Arruinados Y hoy verlos con su casa Su auto Yo digo Eso es lo que Dios quiere Pero si aquí hay un hermano Que llegó hace 20 años Y en arriendo Y todavía está en arriendo Yo no admito eso Porque donde está el Dios Que prospera Donde está el Dios Que cambia Y donde está el Dios Que da un mejor futuro Donde está Dios Yo cuando yo Como pastor Tengo una congregación Yo quiero que esa congregación Cambie de nivel O sea Si llegó en miseria No seguirá más en miseria Porque el Dios Que yo tengo ahora No es un Dios de miseria Es un Dios Que dice Pídeme las naciones Que yo te las voy a dar Por heredad Eso es lo que dice Dios Amén Entonces usted lo que tiene que hacer Es proyectar a sus hijos Y usted está en usted Está en usted Ahora Lo que usted inculque A sus hijos Dígale a sus hijos Usted va a ser mejor Que mi persona Usted va a ser más grande Todavía Usted va a ser mayores cosas Y eso No es Tratar de inflar A su hijo Es decirle la verdad Mire que el maestro Con todo lo que el era Sabe que el dijo Cuando viene Hacían tantos milagros Que le dijo a sus discípulos El dijo Muchachos Ustedes ven lo que estoy viendo Que los paralíticos Se levantan Los muertos Se resucitan No se mueran en eso Porque ustedes Los que me siguen Harán cosas mayores Él lo dijo Ustedes harán cosas mayores Y usted como padre Dice decirle a su hijo Usted va a ser cosas mayores Que las que yo he hecho papá Porque en usted Hay todavía más vitalidad Que las que hubo en mí Y yo tengo fe en usted Proyecte a su hijo A su hija Amén Dígale al que está al lado Oiga Dígale Oiga Ahora ¿Qué vamos a hacer aquí? Dios mío ¿Me regalan cinco minutos más? Cinco minutos A ver si logramos No, no Creo que logramos finalizar Pero el sexto deber de la pareja El sexto deber de la pareja Instruir Sabiamente a su hijo ¿Cuál es el sexto deber? Instruir Sabiamente a quién? A su hijo La instrucción para un hijo Tiene que hacerse a tiempo A la edad adecuada ¿Qué es lo que dice? El libro de Proverbios Capítulo 22 Verso 6 Se lo debe saber de memoria Instruye No dijo al adolescente No dijo al joven Mucho menos dijo al adulto Dice instruye al qué? Niño Al niño Hablando pedagógicamente ¿Cuáles son los años Donde el niño Asimila Recibe más la información? ¿De qué años a qué años? De uno a cinco Me dicen aquí Pero según la pedagogía Dicen que de uno A diez años Son como una esponja Que después de los diez años Siguen absorbiendo Pero que esos primeros diez años Son vitales Lo que ellos vieron En esos primeros diez años Oyeron Y asimilaron Es vital Para el futuro de ese niño Por eso dice Instruye al niño Ahora Óigame bien esto Recuerda que un árbol Crecido Y torcido Es imposible Volverlo a enderezarlo La instrucción Óigame bien Más sabia y efectiva Para una persona es No es En el kinder Ni en la primaria Ni en el bachillerato Ni en la universidad La instrucción Más sabia Para Y más efectiva Para un individuo Es en el hogar Cuando todavía Es Un Niño El resultado De lo que son nuestros hijos Es lo que le inculcamos De niños Amén Ahora El séptimo Y creo que termino aquí El séptimo De la pareja Es corregir A sus hijos A tiempo Recuerden que va Eso De 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 instruir Y corregir Es muy Van muy de la mano Es un ejemplo Mi hijo Menor Tiene Diecinueve años Le pregunto ¿Me luce Coger los ajuetes A esa edad? No Eso ya no funciona Yo me acuerdo Que a mis hijos El último Juetazo Que le di Creo que fue a David Fue a los doce años Porque David me dice Uy papá Yo que Como fui uno de los mayores Usted calma fiebre Con nosotros ¿No? Pero A David Creo que fue a los doce años Y ya vi Cuando le di Ya vi que no era edad Para darle juez Que era una edad Que él comenzara A ser mi amigo Hay una edad Donde uno debe Corregir a los hijos Una edad Ahora ¿Qué es lo que dice Proverbios? Capítulo 13 Verso 24 Proverbios ¿Alguien me lo lee? Fuerte Que tengo una voz De Una voz De Un bozarrón allí Proverbios Quiero oírlo Proverbios 13 24 Si no lo leo Yo está bien Proverbios 13 24 Ok El que detiene El castigo A su hijo Aborrece Amar ese hijo Desde niño Ahí dice Desde pequeño Dice Pero desde niño Lo corrige Ahora Una de las cosas Es que la instrucción Más efectiva Es Cuando ese niño Cuando esa persona Perdón La corrección Es cuando esa Esa persona Es un niño La corrección En un hijo No debe tomarse Como un castigo Sino como una bendición Para su vida Presente Y futura Le recomiendo Le recomiendo Que se lea El salmo 94 Verso 26 13 Y le recomiendo Que se lea Proverbios 19 20 El error Más grande Que comete La pareja Es no Corregir Corregir A sus hijos Cuando estos Lo ameritan Si quiere Que un hijo Ande bien Corrígelo Cuando necesita Ser corregido Uno de los errores Más grandes Y el fracaso Del sacerdote Elí Fue que nunca Corrigió a sus hijos Y esa fue una De sus facetas Para que su ministerio Terminara En derrota Y quiero cerrar aquí El octavo Deber de la pareja Si vamos a llamarlo El octavo Deber de la pareja Es el no Consentimiento De los hijos En exceso A cuanto nos gusta Consentir Nuestros muchachos Eso es bueno Pero hay que hacerlo Con mesura No puede uno Tener un hijo Privilegiado Cuando usted Consiente a un hijo Más que a los demás Se mete en un problema Con los demás muchachos A todos hay que Quererlos por igual Pero cuando usted Queda hermano Consiente en exceso A su hijo Ese hijo le va a traer Vergüenzas a su hogar ¿Cuántos han visto A esos niños Que se revuelcan por ahí A la mamá Y que le ponen La berrieta a la mamá Y que se ponen A llorar Y hacerle escándalo ¿Y sabe que hace la mamá? Papi Yo le he dicho Que eso no se hace Papi Papi Eso le queda mal Uy viejita Atarantada Dios mío No Ahí es Cuando hay que Corregir al hijo Dios Le dio al niño A todos No Pero cuando uno es niño Un lugar Blandito Yo a mis hijos No le daba más Que un juetazo Máximo dos Con ñapa Era dos Pero siempre era uno Le decía Lo quiere con O sin ñapa Pero yo no le daba Sino uno Pero con ese Yo los ponía A bailar De eso Que hay ahora Que se muevan así Yo lo cogía Y le daba Uno solo así Y eso Mi experiencia No estoy diciendo Que tiene que ser La misma suya Yo nunca Permití que mis hijos Se me pusieran bravos A mí Como que ellos No me hablaban No para nada Yo les castigaba Y luego tenían que actuar Normalmente Porque hay padres Que Dios lo castiga Y el chino No le vuelve a hablar Durante cuatro días Usted 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 se aguanta El chino Como ni me habla Es que por eso Para formar un hogar Hay que tener madurez Porque ¿Quién Manda a quién? Ese cuento Que los pájaros Le tiran a las escopetas Usted es la autoridad Usted es el papá Usted es la mamá Usted es la pareja Ustedes son la persona Que sus hijos Deben respetar Ellos deben respetar A sus padres Eso lo vamos a ver En deberes De hijos Para con los padres Les recomiendo Que no se pierda Esta serie Porque es una bendición Óigame bien El niño consentido Corre el riesgo De perder Su identidad sexual Ese único hombre Con tres mujeres Y todas lo consienten Como mujer Él corre el riesgo De que el niño Después salga andando Todo raro así Porque lo consienten Hay que hacerle entender Que él es El hombre De la casa Número dos Puede volverse Un rebelde Porque el niño Consentido Se vuelve un rebelde Número tres Una persona Caprichosa Y voluntariosa El niño Consentido Será una persona Que no se Proyectará En la vida Por la Superprotección Que ha recibido De sus padres Porque el niño Consentido No lo dejan Hacer nada No al niño No le dejen Al niño No, a la niña Tampoco No es la niña No, no, no Debe dejar Que él desarrolle Su función Como niño Y como adolescente O sea La niña Póngala a lavar Los platos Póngala que barra Eso es desarrollar No es que se va Con las amiguitas No, no, no Póngala a ser El deber De hija Y de hijo Amén ¿Me están entendiendo esto? Y voy a finalizar Voy a finalizar Hay dos cosas Que debe haber En la pareja Y finalizo con esto Número uno En la pareja Creo que Deben haber Dos cosas Y finalizo con esto El respeto mutuo Y el amor recíproco Hablé de amor Al comienzo Cierro con eso En la pareja De haber El respeto mutuo Usted quiere que lo traten bien Trate bien a su esposa Por si cada rato Le dijo Ojo de vaca Él le va a decir Ella le va a decir Tardo o temprano Orejas de burro Pero cuando hay Respeto mutuo Recíproco Ambos se respetan Y han llegado A un pacto No nos faltemos Al respeto Las cosas funcionan El otro deber En la pareja Es el amor Pero yo lo explique Al comienzo El amor recíproco Que nos amamos No de ese Esos amores Ya dije De alto voltaje Pero que nos seguimos amando Amén Nos seguimos amando Y hay algo aquí ¿Cuántos de nosotros Es una pregunta Escolera Pero permítame hacerla ¿Cuántos de nosotros La pareja Tenemos hijos? Levante la mano Tenemos hijos Ok Levante Bien alta Gracias Baje su mano Finalizo con eso ¿Cuántos de ustedes Quieren que sus hijos Ya Cuando sean adultos Sean gente próspera Bendecida Y gente hermano Que va a ser una bendición Para otros De un ejemplo Hágame un favor John Tráeme uno de esos Diezmos de niños Rápido por favor Le voy a enseñar algo aquí Le voy a enseñar No sencillamente Lo he hecho en otras ocasiones Pero debe ser un deber Y el grande Porque hay algunos Que así hacen los locos Rápido Gracias John Y termino con eso Me he pasado Cinco minutos hoy Mira nosotros Tenemos aquí Eso que llama Diezmo Eso es de la gente adulta Eso la gente adulta Lo sabe hacer Pero nosotros Tenemos esto Que se llama Mi diezmo Esto es de niños ¿Sabe que echan los niños Aquí moneditas? ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos que el niño De su monedita No ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque queremos enseñarle al niño A diezmar Y a ofrendar Y cuando ese niño Se cría diezmando Y ofrendando Yo los he visto Cuando son grandes Porque yo Llevo pastoreando aquí Ya voy a cumplir Veinticuatro años Gente que tiene Dieciocho Diecinueve años Que se cría en la iglesia Vienen y me dicen Pastor mi diezmo Ore para que Dios me bendiga Esa semilla Yo oro por ellos O cuando están aquí ¿Por qué? Porque se criaron Viendo a un padre A una madre Que diezmaba Que ofrendaba Que ayudaba En pro de tierra de heredad Y ellos vieron ese ejemplo Y al ver ese ejemplo Vieron que sus padres Prosperaban En lo económico Entonces ellos ven Que cuando comienzan A dar sus moneditas Sus dos moneditas Lo que dan ellos De un diezmito ahí Entonces sabe ¿Qué hacen ellos? Que están inculcando En su corazón Que cuando diezmamos Ofrendamos Y sembramos semillas En el terreno de Dios Dios nunca nos desamparará Ni nos dejará Y de manera que podemos decir El Señor es mi ayudador No temeré Lo que me pueda hacer el hombre Aleluya Gracias Señor ¿Saben? Yo quisiera orar hoy Por las mujeres Pero hoy a las mujeres Les están dando Dando Muchos regalos Muchas palabras Hoy quiero orar Más que por la mujer Sabe por quién quiero orar Por la pareja ¿Saben qué quiero que hagan? Y no Lamentablemente el tiempo Se me ha ido Quiero que busque a su pareja Si está al lado de allá Vaya y tráigala Aunque debía estar al lado suyo Ahí la pareja Empieza a mirar ¿A dónde estará mi pareja? Dios mío ¿Saben qué quiero que hagan? Vengan las parejas Solo las parejas Tomados de la mano Tomados de la mano Aunque sea aquí Tómela de la mano Vamos Dame algo hija Por favor Eso es Vengan las parejas Quiero pedir a Dios Podemos quitar esto Un momentito Por favor Ok Gracias Señor Solteros O no Solteros no Aquellos que no han traído a su pareja Demos una prueba